Mierda, mierda Mierda, mierda ¡Sharon! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Ya corre derecha, verá como buscó la izquierda, loco como buscó la izquierda, por Dios la Virgen ¡Vamos, Charon vieja no más! ¡Vamos, Charon vieja no más! ¡Vamos, Vallo viejo! El que no quería correr tiro, ¿a no? El que no quería correr tiro, ¿a no? Ah, no, el Vallo... Ah, yo pensé que no había el pato El 7 El 7 Recién cruzaron El 7